El alma y la piel, siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Oh, 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 siempre aquí te espero Oh, 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 siempre aquí te espero Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Y siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero